El 28 de diciembre se celebra a los santos inocentes. Se llama así a los niños menores de tres años que fueron asesinados por orden del rey Herodes en su intento de aniquilar al Mesías, de quien sabía que había nacido en Belén, pero del que no tenía su ubicación. Ante esta falta de información, el monarca ordenó a sus militares asesinar a todos los niños menores de esa edad que había en Belén. Esta conmemoración surgió en la iglesia desde el siglo IV, y en ella se pide especialmente por todas las personas que mueren inocentemente a causa de la maldad de los demás.